¡Bravo! 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 Por lo tanto, eso es una buena condición para el aeroporto. Así que hemos conseguido un buen resultado en el aeroporto. Así que hemos conseguido un buen resultado en el aeroporto. Así que estamos muy contentos y hemos tenido un buen experiencia. Y hemos tenido un nuevo experiencia en el aeroporto. ¿Han, higiene por el aeroporto en el aeroporto? ¿Como ha pasado con el aeroporto? Super, granική de la carrera bretón con el aeroporto. Todas la condición de Andi Rosa. C'est verdad que no hemos過 deSofto muy mal. Tenemos un aeroporto que no se ha estado demasiado... No hemos tenido demasiado distancia desde toda la nueva generación. Muy bien, 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 muy bien. Fue la última parte de la sportiva, pero fue super. Equipaje mixto, equipaje internacional, con diferentes lenguas, para representar la internazionalidad de los eventos, ¿cómo fue la vida a la bordo? Ya hemos tenido un poco de curso juntos, así que sabemos un poco de la vida, pero la vida a la bordo es súper con Massa, para hablar inglés es normal. Como le dijo a veces, cuando hay una situación crítica, a veces se reprende nuestra lengua y hay un momento en el escucho de gran roll que se puso en la barca y le dijo Tari, algo así, y le dijo a escuchar y reprende el japonés, pero no, eso fue genial. También hemos jugado mucho. Hemos divertido a hacer videos, a grabar el barco, a abrir el calendario de la venta. Hemos hecho muchas cosas. ¿Cómo fue la transacción con Anne, con esta barca internacional, hablando en inglés y acompañando esta experiencia fabulosa? Sí, en primer lugar, fue muy bueno. Hemos trabajado con Anne durante un año y tuvimos una buena comunicación en la barca. A veces, cuando tenemos problemas, nos convirtimos en nuestra lengua original y es muy difícil de entender. Pero, sí, ustedes están hablando en el japonés muy bien. Pero, sí, yo no hablo en español. En algún momento, yo no hablo en español. Pero, sí, eso fue un buen gasto para mí. porque normalmente yo puedo obtener solo una lengua en el bar, pero ahora vamos a ser internacionales y podemos obtener una buena experiencia sobre el francés, sobre el japonés y sobre el inglés Así que estoy muy emocionado Y la lengua es para ti Sí, gracias Así que estoy muy contento Ana, antes de saber tu frase, el mejor momento de esta pasión ¿Ce sería la más bella imagen que vas a obtener? El más bella momento, hay tantas cosas En el punto de vista de la luz, la luz, la luz, el sol y el sol y el cielo Es absolutamente magnífico En el punto de vista del portugal Y la luz y está muy genial Y tenemos un poco más alto Y nosotros, a vi más bajas Así que no estamos seguro de los tiempos con mis amigos Y también vamos a los tiempos 17 naves Y luego vamos a 13 o 15 naves Y que es una cierta y se rara muy fácil Y entonces, nos tiempos tenían que creas Y también , de poder tirarle la pausa y jugar diferente Y bueno, técnicamente, se sient muy divertido Y que es muy divertido ¿Túes detrás una frase en japonés que has escuchado sobre este pasión? La gatas de bata ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Vamos! Muy bien. Masa, para terminar tu frase favorita francesa que compartiste con Anne en el barco. Sabah. Hola, ¿sabas? Yo dije sabah 100 veces en el día. Porque dormimos 2 horas en el barco. Y cada vez que nos acordamos, nos preguntamos sabah, ¿Qué quiere decir? Sabah. Sabah. Masa, para terminar. ¿Can we just have some words of you in Japanese to the cameras, to the Japanese audience to this camera right here? Here, please. Thank you. I'm finished in Martinique. Thank you for all your support. I'll do it again for the World Series. I'll do it again for the next year. Thank you. Thank you. And can you do it as well? You made us laugh so much with your... Martinique. Can you do it again to the camera? Because this one is one of the greatest food pictures we had. We are Martinique. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bravo. Thank you. It's tough, huh? It's good. It's good. That's a fun time. It's good. It's good for you. It's really good. It's good to play. Yes, it's good. And we got a lot of fun. We got a lot more fun. No, 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 no. Cuando estaba dormida, yo estaba haciendo algo y ella tomó un crávache. Entonces, vamos a acceder. Finalmente, nos descarcacemos y nos encontramos la solución. No necesitamos de crácher el barco. Por eso nos tenemos un buen tránsito. Buena idea. Para tu información, Francis, explica. Gracias. 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 Gracias.